Yo a la firme cagueo que esto no puede ser casualidad la verdad, que suene la sirena o la alarma del auto, que pase el vendedor de frutas, la verdad esto ya no puede ser coincidencia, eso no puede ser coincidencia, debe ser, no sé, debe ser Jean Marcos el que me está mandando, no sé, esta mala suerte para que no haga este video, que puede ser algún hater que me está haciendo, me está haciendo una maldición por ahí. Hola que tal Onichanchos, y nos vemos en otro nuevo video, en un nuevo video, y la verdad es que el día de ayer, Jean Marcos quedó funadísimo, canceladísimo, y bueno, para los que no conozcan a Jean Marcos, bueno, resulta que Jean Marcos es un cantante peruano, el cual, bueno, al menos yo tengo entendido, la televisión siempre te lo quiere vender como uno de los mejores cantantes que representa al Perú, la verdad es que yo no disfruto mucho su música, pero para gustos y colores hay de todo, a algunas personas les gusta un tipo de música, a otros no les gusta, así que hay variedad para todo el público, resulta de que este cantante, el día de ayer, fue víctima de la cancelación en Twitter, y especialmente en TikTok, a raíz de que, un usuario de TikTok, subió un video, el cual decía, compárteme tu momento más vergonzoso con algún famoso. Ha sido vuestra experiencia más incómoda con un famoso. A lo cual, hubieron bastantes, eh, hubieron bastantes famosos quemados, pero entre ellos, adivinan quién no podía faltar, y sí, y le hicieron carga montón, Jean Marcos. Bueno, la verdad, yo soy súper hincha de uno de los grandes cantautores acá, que se llama Jean Marcos y Ñao, tienen canciones espectaculares, yo desde muy niño he sido súper, súper fans, entonces, este, bueno, yo tengo acá una orquesta que se llama Candela, que en Perú, y me invitaban también a canales, entonces, yo siempre lo veía, y nunca me animaba a tomarme una foto con él, ¿no? Entonces, un día en el aeropuerto lo veo, pucha, y digo, wow, esta es la oportunidad de poder tomarme una foto con Jean Marcos. Entonces, yo me acerco y le digo, este, disculpa Jean Marcos, y me responde, no ves que estoy ocupado, ya, ya, de aquí, de aquí me tomo una foto contigo, ya, ya, y yo me quedé así con mi acompañante, porque era uno de los chicos del orquesta, y yo decía, bueno, oye, estoy ocupado, así, y bueno, pues, también entiendo que algunas veces uno no está en sus tiempos, ¿no?, en sus momentos, ¿no? Igual, pues, pucha, ya no lo volví a ver con los mismos ojos, pero igual, sigo admirando su buena música. Saliendo varios videos, demasiados, la verdad es que habían bastantes, los cuales comenzaron a hablar en TikTok, y a contar muchos usuarios sus experiencias que estuvieron viviendo con Jean Marcos, o cómo fue el momento cuando quisieron pedirle algún autógrafo, cuando quisieron saludarlo, y este, ¿cómo les respondió? Lo que pasó en un concierto de Jean Marcos, siempre que tú llevas un cartel, él te invita al escenario, fuimos siete chicas invitadas al escenario, solo interactuó con tres, y cuatro nos quedamos al lado del escenario, viendo el show, esperando que él se acerque, al menos nos salude, nos diga algo. Él nunca se acercó, ni siquiera volteó a ver, no sabía que estábamos ahí, obvio, porque la asistente le dijo, son siete chicas, y después le dijo, ya hay chicas que te están esperando, que la saludes o algo, y él hizo un gesto como que, que se vayan, porque ya pasó el show, ya que se vayan, entonces la chica vino y nos dijo, chicas, ¿saben qué? Se tienen que ir, pero de una muy mala manera. Entonces yo dije, bueno, pero al menos que voltee y nos diga hola, algo. Nunca, nunca volteó a vernos, nosotros gritábamos, tampoco no lo hizo, y después empezó a cantar una canción que se llama Retrato, y me acuerdo que empezó a llorar, y dijo, este, voy a poner la foto. Muy agradecido con sus fans, que no era nada sin nosotras, que los amaba, y no sé qué, y no sé cuánto. Estaba súper cerca, miren, ni siquiera volteó a mirarnos. Causando la indignación de más de un fanático, o de más de un, de un hater quizás, de él, de gente que quizás no la admiraba, llegando al punto de que esto, esta, esta cancelación, esta especie de, de funa, se trasladó a Twitter, un lugar en donde nunca pueden faltar las unas, y comenzaron a hablar y a, a viralizar más los videos de TikTok, los cuales estaban hablando sobre lo que pasaba, en lo que estaba pasando con Gianmarco. Yo me acuerdo súper, súper clarito de esto, y eso que era niña, tenía como 11, 12 años, estábamos con mi familia en Asia, en el boulevard, y fuimos a comprar unas cosas a Zodimac, entonces, en eso, vimos a Gianmarco en un pasadizo, y el pasadizo estaba solo, no había nadie más de gente, solo mi familia. Y mi tía y mi mamá me dicen que vayamos a tomarnos una foto, mi primo y yo fuimos, y yo hablé, y le dije si nos podíamos tomar una foto, y solamente atinó a decirnos, yo no soy Gianmarco, y Gianmarco, no, no soy, yo soy su gemelo, y no ven que estoy comprando, por favor, no quiero nada de fotos, así nos dijo. Desde ahí, yo no escucho, ni sigo al pelado, nos quedamos así, y nos fuimos. Llegando al punto de que comenzaron a salir memes, todavía diciendo de que gente comenzaba a decir, no puedo entrar a TikTok y encontrarme con un video en donde hablen de Gianmarco, en TikTok me ha salido en recomendados una chica funando a Gianmarco, contando de que un día quiso pedirle algún saludo, y Gianmarco le contestó gritándole, le contestó de la peor manera, se me cayó un héroe, yo era fanático de su música, y todo tipo de comentarios, los cuales estuvieron inundando toda la madrugada, la verdad es que yo el día de ayer, entré, me enteré de esta noticia a eso de las 11 de la noche, casi para las 12, y entré a TikTok para buscar información, y la verdad no sé cómo terminé en una pelea de feministas, en una pelea de feminazis, mejor dicho, ya eran extremistas, los cuales buscaban como que cancelar a Luisito Comunica, estaban hablando de que no sé qué tipo de cosas, la verdad es que uno nunca sabe, vas por una cosa y terminas en otro lado, la verdad es que yo me salí al toque, y resulta de que ahí habían bastantes comentarios, bastantes videos, los cuales contaban sus experiencias con Gianmarco. Ah, solamente quiero decir, cuántas veces Gianmarco ha tratado mal a la gente, Gianmarco eres un huevón. Y la verdad, ¿qué te puedo decir? Ser humildad, ¿dónde está la humildad Gianmarco? Se supone que tú eres un cantante, que eres un artista, el cual le debes su fama a su público para que te estés comportando así, y terminaste esquemado como muchos famosos, me han dicho que muchos otros famosos han terminado quemados, producto a este video de la chica que subió pidiendo que contaran sus experiencias más embarazosas con algún famoso. Lo más gracioso fue de que todos los comentarios fueron de Gianmarco, o sea, fueron videos hablando sobre qué había hecho Gianmarcos, que qué habían hecho, que Gianmarcos había tratado mal a su público, de que era un arrogante, de que era un pedante, de que no le gustaba saludar a un fan, de que no, de que... de que era ser humildad, como suelen decir aquí en mi país. Y otros comentarios en Twitter, en donde decían, nunca me cayó bien ese pelado, ese pelado nunca me ha caído bien, siempre supe que era un arrogante, yo nunca lo seguí. Y la verdad es que, ¿qué te puedo decir? Actualmente, tú sabes que las unas eran en Twitter, pero no, ahora están en TikTok, ahora han comenzado a afunar gente en TikTok, y esta vez creo que Gianmarcos se lo ha ganado, se lo ha ganado, ¿sabes por qué? Porque una persona no puede ser arrogante, no, es que una persona si le debe a su público, supuestamente él da la imagen, supuestamente, así te lo vende la televisión, él es uno de los cantantes representantes peruanos, y cómo vas a agarrar y tratar a tus mismos compatriotas de esa forma, cuando te están pidiendo un saludo, tanto te puede costar un saludo, tanto les puede costar un saludo, agarré y decirle, oh, gracias por apoyarme, siempre mi carrera, gracias, gracias a ti estoy aquí, gracias por seguirme, sígueme, sigue siguiendo, me valga la redundancia, compra mis discos, apóyame y todo eso, no tanto llegar al extremo de agarrar e insultar a tus seguidores, o sea, hay que ser, no sé si estos famosos, la fama les ciega, al punto de que no se dan cuenta, de que después eso puede salir filtrado, en alguna red social, en el peor de los casos, sale en la televisión, posiblemente, este tema del Jean Marcos, termine saliendo en la televisión, aquí en mi país, F ya, F, y pronto, quizás, al momento de que tú estás viendo este video, ya deben de haber más videos de gente, contando sus experiencias con Jean Marcos, quizás Jean Marcos, en cualquier momento, sale a hablar sobre lo que está pasando, o quizás, se niega, y no habla del tema, la verdad es que, en estos casos, muchos de estos, de la gente que son famosas, prefieren hacerle caso, omiso, no hacer caso a lo que está pasando, para evitarse más roche, porque como dice, que no debe nada teme, para evitarse todo ese tipo de problemas, bueno, ya sabes, comenta, suscríbete, activa la campanita, y nos vemos en un próximo video, antes de que comience a sonar de nuevo, ahorita vuelve a pasar seguro, el señor que vende frutas, o la, o comienza a sonar de nuevo, la alarma de ese auto, no sé para qué le ponen alarma a ese auto, si aquí nadie se va a robar su carro, no, no, no sé qué pasa acá, bien ocurrente, y seguro que su carro está acá nomás, acá nomás,